¿Cómo están? Los saludamos desde la comuna de Peñalolén, donde vinimos a conocer este dispositivo, una innovación que ha implementado la alcaldesa de la comuna hace ya más de seis años. Para conocer más detalles respecto de este dispositivo, el balance que se ha hecho de cómo está funcionando, primero vamos a saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. ¿Qué experiencia recogen a propósito de este dispositivo que ya ha funcionado con éxito hace más de seis años en la comuna de Peñalolén? Y aprovecho de preguntarle respecto de las cifras de las denuncias que se han hecho en esta pandemia y también ayer conocimos un nuevo femicidio en nuestro país. Sí, el día sábado de madrugada, una mujer en Valparaíso, en el Cerro Locaña, fue víctima de un nuevo femicidio consumado. Y por lo mismo, todas estas instancias cobran tanta relevancia. El día jueves ingresamos en el Congreso un proyecto de monitoreo telemático y agradecemos todas las mociones que existían en el Parlamento porque tenemos que decir con fuerza, hoy más que nunca, tolerancia cero a la violencia. Tenemos ya 15 femicidios consumados. El año pasado la feta había 18, pero eso no nos puede dar ningún tipo de descanso, por el contrario, son cifras que nos enlutan como país. Y que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de profunda crisis, tenemos que todos unirnos para decir tolerancia cero a la violencia. Y por eso hemos venido a felicitar a la alcaldesa porque ya hace 6 años puso en marcha este dispositivo innovador que nos ha demostrado que las medidas cautelares son importantísimas, el monitoreo telemático a las víctimas de violencia. Ministra, y respecto de las diferentes medidas que se han tomado a propósito de la pandemia, otros canales de denuncia, ¿han aumentado las denuncias, los informes que se han hecho a propósito de la pandemia o las cifras son parecidas en relación a otros periodos? Los llamados y las consultas han aumentado entre un 45 a un 70%, no solo en Chile, en el mundo. Y por eso nos preocupa el que la denuncia haya disminuido entre un 12 y un 20%, porque hoy día la mujer tiene una barrera para poder acercarse a Fiscalía, a Carabineros, y por eso hemos dispuesto una serie de plataformas, Mascarilla 19, el WhatsApp, el 1455, el 149 de Carabineros, y por eso también el llamado a todas las autoridades de Chile, a todos los chilenos, a que denuncien cualquier tipo de situación de violencia que esté siendo víctima o no mujer. Le agradecemos, Ministra, y le preguntamos ahora a la alcaldesa. Alcaldesa, ¿cómo está funcionando este dispositivo? Usted nos contaba antes que más de 100 mujeres en la comuna ya lo tienen y que el resultado hasta acá ha sido exitoso en estos seis años. Sí, bueno, efectivamente nosotros tenemos a disposición de mujeres que han hecho denuncias en la Fiscalía respecto de violencia, y la Fiscalía nos define quiénes son las mujeres que tienen riesgo alto y con eso nosotros podemos entregarles el dispositivo para poder hacer seguimiento a sus causas. ¿Qué es lo que hacen ellas? Apretar este dispositivo, el cual genera una llamada telefónica a nuestra central de cámaras, que está justamente acá en la 43 Comisaría de Peñalolén, lo que permite que carabineros puedan conocer de manera automática si esta llamada es real, lo cual el funcionario municipal le expresa, digamos, a carabineros que esta llamada es real para que ellos puedan concurrir de manera inmediata. Esto tiene un GPS y se activan tres mensajes de texto, tres correos electrónicos para distintas personas, el centro de la mujer, la central de cámara y también personas que la propia mujer haya puesto como contactos que a ella le interese, puede ser un familiar, vecino, etcétera, para que la puedan socorrer en caso de una emergencia. ¿Es una tecnología en definitiva de simple implementación? Esta tecnología es muy sencilla porque funciona con GPS y llamada telefónica. Todo lo demás, digamos, no tiene alto costo y lo único que necesitamos aquí es que la medida cautelar sea efectiva. Y lo que estamos haciendo es proteger la vida de una persona, así que lo que cueste hay que gastarlo. ¿Han aumentado las denuncias en este tiempo de pandemia? Denuncias, pero obviamente tal como comisión de delitos, no han aumentado. Incluso algunas han disminuido. Pero eso nos tiene que alertar. Ustedes saben que la denuncia de violencia contra las mujeres a veces tiene una cifra negra muy importante y tiene que ver con la posibilidad de la mujer de poder denunciar y la dependencia también que tiene la mujer con el agresor. Por lo tanto, aquí estamos de manera permanente atentos. Nosotros hemos establecido otros canales de comunicación a través del Centro de la Mujer, justamente junto con los teléfonos que tiene el Ministerio, pero también los propios que tenemos a través del Centro de la Mujer para poder atender a cualquier mujer que requiera orientación en temas de violencia y que requiera también contención en caso que sea necesario. Bien, le agradecemos a la alcaldesa y a la ministra por este tiempo. Vinimos a conocer este dispositivo, cómo ha funcionado a propósito de este balance que se hace y el envío de un proyecto, de un sistema que va a cumplir con similares características, una innovación en la comuna de Peñalolén. Le agradecemos a ambas nuevamente y nosotros nos despedimos desde esta comuna deseándoles una excelente jornada. Igual para ti. Buenas tardes.